Remedios caseros para los pies hinchados La hinchazón de los pies, tobillos y talones es algo frecuente que sucede en cualquier momento. Esta hinchazón se produce como consecuencia de una acumulación de líquidos, también llamada edema. Las causas que producen estas acumulaciones inflamatorias son estar mucho tiempo parado, zapatos muy apretados, estar en embarazo y algunas condiciones médicas. Aunque la hinchazón en pie se puede solucionar por sí sola, también existen diferentes remedios caseros que ayudarán a corregir el problema más rápidamente. Tomar agua Aunque el sentido común nos indique que debemos dejar de beber líquidos para disminuir la hinchazón, la realidad es lo contrario. Tomar agua suficiente cada día evitará que el cuerpo retenga líquidos y se produzca la inflamación. Tome al menos 8 vasos de agua diariamente. Use calcetines de compresión Las medias o calcetines de compresión son ideales para prevenir la acumulación de líquidos y posterior inflamación en los pies. Estas además mejoran la circulación en el área de las extremidades inferiores. Use medias de compresión todos los días si sufre constantemente de pies hinchados. Sal de Edson Poner sus pies en una solución de agua tibia y sal de Edson ayudará a corregir el problema de pies hinchados. En la sal de Edson hay sulfato de magnesio. Esto ayudará al dolor muscular como también a la inflamación y retención de líquidos en los pies. Incluso esta práctica es buena para eliminar toxinas. Agregue media taza de sal de Edson a un recipiente con agua tibia, sumerja los pies y disfrute de los beneficios relajantes de esta mezcla. Elevación de los pies Elevar los pies a mayor altura del corazón ayuda a que los líquidos que están causando la inflamación fluyan de nuevo. Si sufre constantemente de hinchazón en pies, eleve sus pies varias veces durante el día o duerma con los pies en una posición elevada. Incluya alimentos con magnesio El magnesio es un mineral indispensable para el control de líquidos en el cuerpo. Si existe deficiencia de este, el cuerpo empezará a retener líquidos y causar inflamación. Algunos alimentos ricos en magnesio y debería incluir en su dieta son almendras, espinacas, chocolate negro, aguacate y brócoli. También tomar suplementos de magnesio puede ayudar, pero antes de tomarlos consulte con su médico para que le indique la dosis correcta. 5. Pierda peso El sobrepeso es también uno de los principales factores de hinchazón en los pies. Tener peso en exceso causará que la sangre deje de circular adecuadamente y los pies sean los más afectados por esto. En caso de tener sobrepeso, incluya en su vida hábitos que le ayuden a conseguir un peso saludable. Caminar al menos 30 minutos diariamente puede ser el primer paso que de para lograr este objetivo. 6. Masaje de sus pies Los masajes son una gran manera de reducir la inflamación, dolor y mejorar la circulación. Haga masajes con aceites corporales. Esto le ayudará a relajarse y quitar la inflamación. Los masajes deben hacerse al menos 3 veces durante el día para lograr resultados satisfactorios. 7. Incluye alimentos ricos en potasio El potasio es otro de los minerales que se relaciona con la circulación y la retención de líquidos. Tener los niveles adecuados de este mineral en el cuerpo le ayudará en el control de la inflamación de los pies. Algunos alimentos ricos en potasio que puede agregar a su dieta son frijoles blancos, bananas, salmón, pollo, las patatas dulces. Estos fueron los consejos que teníamos para ti para que disminuya la inflamación en los pies, tobillos y talones. Si llegaste al final de este video déjame un hola en los comentarios para tener el gusto de saludarte. Muchas gracias.